¿Por qué el servicio de orientación laboral que venía prestando hasta el 2013 el ECIL ha pasado de una parte a la UTE de Fundación Sócrates? En primer lugar, quería decirle, aunque he visto que en este momento la pregunta la ha redactado de una forma más acorde a la realidad, ¿por qué una parte, dado que usted hablaba de un servicio de orientación que había pasado a una fundación? No, no ha pasado ningún servicio, simplemente se ha añadido un servicio nuevo a lo que es el servicio de orientación que está prestando en este momento el ECIL. De hecho, en los datos de 2014 han sido 181.000 personas las que han recibido este servicio de orientación, que pueden parecer muchas, pero no son suficientes. Por eso, el Gobierno de España aprobó una nueva línea dentro de la Estrategia Nacional por la que permitía innovar, es decir, incluir a otras entidades en lo que es la labor de orientación e intermediación. Entre esa línea de colaboración público-privada están las entidades locales, los agentes sociales, sindicatos representativos, las propias fundaciones, como la que usted ha citado, las agencias de colaboración y otras entidades. Esa línea está encuadrada en un acuerdo marco, en una tasa finalista, que, por tanto, no se puede dedicar a otra cuestión y que, además, nosotros creemos que es otra forma nueva de sumar los servicios de orientación que sigue prestando el ECIL. En primer lugar, y dado que usted ha dicho algunas cuestiones que creo que son acusaciones muy graves, le recuerdo que esto es un Parlamento y aquí venimos a hacer política y usted critique lo que quiera. Pero si usted tiene que acusar a una persona, a una academia de un delito, tiene donde ir a un juzgado de guardia. No se base en lo que diga usted aquí. Pero sí le voy a decir una cosa. Esa asamblea de parados que usted dice que, precisamente, han presentado una queja, se les ha intentado localizar por parte de los profesionales del ECIL para conocerlo y no les han respondido. Fíjese por cuánto la queja era toda igual y no les han respondido. Pero yo no voy a entrar ahí. Yo no voy a entrar ahí. Hay 80 entidades, agencias de colocación, acreditadas por el Ministerio. No acreditadas por la Junta, acreditadas por el Ministerio. Y aquí se abre un concurso público. Ese concurso es un concurso absolutamente transparente, en el que se valoran técnicamente esas empresas que se presentan. Una de ellas es esta. Que, mire, yo no sabía ni el nombre, que usted parece ser que sí, ni el nombre de la empresa hasta que usted lo ha dicho ahora y menos del empresario. Por tanto, separemos una cosa de la otra, que quede muy claro. Y, en segundo lugar, si le digo algo, en este momento el ECIL, con la presencia de estas agencias, ha pasado de tener 54 puntos de orientación a 173. Pero, además, las agencias de colocación es un servicio que va a ser evaluado por el ECIL, que es un modelo anglosajón que existe en muchos países. Y que, fíjese, siento volver a repetirlo porque lo dije en mi comparecencia, pero lo que más me llamó la atención un día, el día precisamente que comparecía, es que vi a la alcaldesa de Madrid, a la señora Carmena, hablando de la importancia del empleo. Es decir, que nos preocupa a todos, incluido a la alcaldesa. Y dijo que qué suerte tener agencias de colocación, lanzaderas de empleo, fundaciones, como en ese caso citó incluso el nombre, Fundación Telefónica, se refirió, y usted puede pedir el corte en una emisora de Onda Cero, y diciendo que qué suerte de que todas esas iniciativas privadas se sumaran a las públicas. Aquí nadie quita a nadie, pero sí se suman a las públicas. Gracias por ver el video.